Vamos a hacer un video Espera, yo he puesto dos videos de este pájaro El primer, el tercer día de canto, que puse un video Y el otro día, que fui a caso no se usa con las palomas Que es el mismo efecto con mi caso, una cuadra Fui con él caminando y le doy lo mentirito con él Y se puso y canto bastante ahí Pero él no había visto pájaro Porque el americano era el único que tenía el pájaro Y después de eso le dije No traje más al pájaro por ahí Y ya, pero ya el pájaro está poniendo bueno Porque está dentro de la casa Todos los días ahí, que las personas me ponen Que es el grado, pobre ya Que es el grado, pobre ya Que es el grado, que es el grado Y esto lo cogea los huitos para jugar ya Y más o menos en huitos O sea, por eso la otra que canta El pájaro me cae un monito Y eso compras huitos en ahorro Y el pájaro le estaba lanzando huitos Desde finales de febrero Estaba cansado Aprovecho la temporada entera Y a mí se me atrasó Porque se me emperró Y siguió cantando, siguió cantando Y no quería moverlo Hasta cuando llegó frío Porque diciembre tampoco Vino a ser frío Y cuando empezó a ser los frentes fríos Y ya se me dio Ya se me dio Fue al 25 de diciembre Al final de diciembre Ya se me dio Enero, febrero Y... Y en marzo Ya en marzo Ya estaba muy guado Ya, lleno de cana Y todavía le faltaban para dejar la coca Tengo un falconio todo ahí Y... Y el 28 de marzo Tenía unas canillas de arco El primer día que lo voy a cantar Estaba repasando Pero cantar, cantar Así Ya Y ya lo voy a cantar Cinco, veinte días Veinte días por ahí Ya estamos diez putitos Y ya... Y ya está Real.